El reloj biológico y la edad suelen ser un impedimento para que una mujer pueda convertirse en madre. Sin embargo, nada está escrito en piedra y eso lo demostró Arleta Eran, que tiene un hijo maravilloso. Me grita. Arleta Eran está más feliz que nunca como mamá primeriza del pequeño León Alexander. Yo estoy encantada con mi hijo. La verdad es que es un maestrazo para mí. Aprendo mucho con él, me divierto mucho. Vuelvo a ser niño otra vez porque luego se le ocurre cada cosa. No puede ser. Un chiquito que desde los dos años, tres meses, sabe el abecedario. Digo, claro, no juegas mucho con él. También busco mucho que juguetes también le gustan. Esto, luego también salió con esto que le gustan. Todo lo que ruede, ya sabes, es un niño. Hombre, al fin y al cabo. Pero le habrá pesado embarazarse a los 40 años de edad. Me llegó a afectar esa parte de pronto del reloj biológico. Llegaste a sentirte presionada por eso. Fíjate que yo les comentaba que a partir de los 37, 38 años, las mujeres como que apenas les cae el 20, que sí le han invertido mucho tiempo a ser independientes, le han invertido mucho tiempo a su carrera, a tener este prestigio, a hacer dinero, a muchas cosas, ¿no? Pero como que al final dices, bueno, ¿y en qué momento me olvidé de mi vida personal? Y sí quiero ser mamá y sí quiero tener hijos. Y cuando te acuerdas, o sea, ya tienes 37, 38. Ante la presión de la sociedad, Arlet dijo si fue el papá de su hijo el hombre con el que quiso dar ese paso en su vida. Estuve ocho años con el papá de mi hijo y siempre fue un tema de que estábamos buscando el hijo. O sea, para mí no era... Sabíamos que en algún momento he dado, pero nunca teníamos como esa prisa ni nada. Pero así como cuando tuve los 38, sí dije, oh, oh, yo creo que tengo que checarme o qué estará pasando. A lo mejor no puedo, a lo mejor no sé. También, ¿no? Ajá, o también. Entonces, digo, pasan como muchas cosas por la cabeza de una mujer adulta que quiere ser mamá. ¿Fue hasta esta pareja que te decidiste a ser mamá o en el pasado ya habías pensado con alguien a lo mejor convertirte a mamá? Fíjate que yo, no, yo creo que fue... Siempre pienso que a las mujeres nos llevan las circunstancias, ¿no? Aquí es por las circunstancias que las mujeres tenemos que nos llevan a tomar decisiones drásticas porque ya no tienes el tiempo para hacerlo y hay quien tiene a sus hijos hasta de catálogo, hay quien tiene a los hijos por inseminación artificial, o sea, ¿todo es válido? Pues sí, claro, todo es válido, hombre. Por supuesto, solo se vive una vez. Sí, y fíjate que aunque ya no está con el papá de su hijo, tienen una muy buena relación porque ella piensa muchísimo que el niño tenga una salud emocional o una estabilidad en casa y que verá que sus papás se llevan muy bien y creo que eso es lo más óptimo. Lo mejor.